En algún momento pensé que quizás ibas a dar un paso de costado y le ibas a levantar el brazo a Verónica Alonso ¿Se te cruzó por la cabeza? Pero, pero... ¿Por qué no lo hiciste? Pero es que eso es una pregunta solamente que cabe en tu cabeza Era la locuración ¿Por qué? Porque sí, porque, porque, porque... ¿No hubiera estado bueno? O sea, vos perdiste un par de veces Dejarle el paso a otra compañera ¿Por qué me estás induciendo caminos a mí Que no le dirigiste en su momento a Tabaré Vázquez? O dar pronósticos de una interna anticipadamente Me parece que estás extralimitándote en tu condición de político Totalmente equivocado De político no, de politólogo poesía De politólogo, perfecto, flechado Esta discusión entre Fito y Larrañaga Seguí hace dos programas Después rebotó mucho En redes sociales Y también en WhatsApp El, digamos, el roce O los choques En las entrevistas entre periodistas y políticos Son normales Porque los periodistas Normalmente los ponemos en la vereda de enfrente Por más simpatía que le tengamos O antipatía Estamos ahí para molestarlos Estamos ahí para... Pero los politólogos U otros especialistas No necesariamente Al contrario Muchas veces son contratados Por los dirigentes políticos Para que los asesoren En imagen Para que los asesoren En el discurso Algunos politólogos Algunos politólogos Además de ser politólogos Son dueños de agencias De encuestas Y son contratados Por los políticos Digamos No hay ese choque natural Que se da Entre el periodista Y el político ¿Vos ves que es natural Que se dé O ves que hay un divorcio Entre la política y la academia Que no es bueno? Dejame arrancar por lo primero Que es lamentar el incidente Con el senador Larrañaga Y disculparme con él Me extralimité Uno como politólogo No puede discutir con los políticos Así que bueno Decir eso Lo primero Muy bien Yo diría que mirá En todas partes del mundo El vínculo entre El académico Y el político Es habitual En todas partes El vínculo entre la técnica Y la política Para decirlo de otra manera Es un vínculo complicado Yo te diría Que no es tan distinto En esencia No es distinto A lo que le pasa a ustedes A los periodistas ¿Te parece que no es distinto? No es distinto A ustedes lo miran Con desconfianza A nosotros también Ustedes miran Con desconfianza Habitualmente a los políticos Pero nosotros No participamos De los gobiernos Mientras que dentro De los gobiernos Se da el debate Entre políticos Y tecnócratas Por ejemplo Yo te diría Que pertenecemos A mundos distintos Periodistas Intelectuales Académicos Pertenecemos Al mundo de las preguntas Al mundo de las dudas Al mundo de un sentido Amplio de la investigación Y ellos pertenecen Al mundo de la decisión Y están todo el tiempo Obligados a decidir Con menos tiempo Con presiones Con electores Con reclamos Son mundos distintos Y es normal Que haya choques Ellos nos miran Con desconfianza Para no hablar De los periodistas Para hablar Del mundo de los académicos En el sentido estricto Ellos nos miran Con desconfianza Porque en este país En este país Los partidos Son tan fuertes Han sido históricamente Tan fuertes Que es muy difícil Que los políticos Y mismo que la ciudadanía Acepten que pueda haber gente A la que los partidos A ver, no le van Ni le vienen ¿No? Yo llevo 20 años Más o menos De la vida profesional Y todo el tiempo Alguien me está diciendo Sacate la careta Y a vos te pasará lo mismo Mirá Toda la gente Yo fui todo Bueno A mí me pasa Yo fui blanco Fui colorado A mí mis amigos Fui cientista Fui comunista Mis amigos me preguntan ¿Es Gabriel Pereira que vota? Yo qué sé que vota No Pero es todo un tema ¿Qué vota Gabriel Pereira? ¿O qué voto Dejo de votar yo? ¿No? Entonces los políticos Nos miran con desconfianza Porque dicen No, atrás de ese periodista O atrás de ese politólogo Hay algo tapado Puede haber un blanco Un colorado Un frenteamplista Un MPP Andá a saber que hay Puede decir que hay una desconfianza natural La desconfianza Pero quiero decir una cosa Ellos desconfían de nosotros Nosotros Periodistas Politólogos Académicos Desconfiamos A veces desconfiamos por soberbia Porque a veces pensamos que sabemos más Nos creemos saber más De lo que realmente sabemos A veces desconfiamos por Simplemente por ignorancia Yo qué sé Yo nunca había conversado con un obica ¿No? Y ahora Lo escuché Pude charlar un poco más ¿No? Y ahora tengo capaz que Tengo juicios No tengo prejuicios Pero Hay prejuicios de los dos lados Y los prejuicios no son buenos ¿No? Hay desconfianzas Hay temores Mirá Otra de las razones Por las cuales Los políticos nos temen Y creo que eso Molesta mucho A los políticos uruguayos Y por ejemplo Le molesta mucho de mí Que suelo ser un poco Categórico de más Le temen a lo que decimos Temen a las consecuencias Electorales de lo que decimos O a las consecuencias Electorales de lo que medimos Por ejemplo La publicación de algunos números Agranda más la importancia De la Ah Desde luego Se escribió un libro Por ejemplo Donde se decía que Mi entrevista con Con la calle POU Había contribuido a su derrota Claro, claro, claro Se exagera, se exagera ¿No? Por ejemplo Si el poder de los politólogos Fuera tan increíble ¿No? La calle POU Jamás hubiera podido ganar la primaria En la elección pasada Claro Porque todos los politólogos Dijimos No, es imposible que gane Claro Todos los politólogos Dijimos lo mismo Y sin embargo ¿No? Sin embargo Él Como iba a ganar Ganó Punto ¿No? Entonces no es tan decisivo Ahora ellos le tienen miedo A los políticos le tienen miedo A lo que decimos Le tienen miedo a los números Por ejemplo El gobierno le tiene miedo A los números del INED Por algo voló la cabeza De Mariano Palamidesi El director ejecutivo del INED ¿No? ¿Por qué? Porque a ningún gobierno le gusta Que haya un organismo público Técnico Muy respetable Que diga Tenemos problemas graves En la enseñanza Y se están fabricando Como dijo Mariano Palamidesi Desde el sistema educativo Dos razas de uruguayos Los que tienen alguna chance En la vida Y los que están arruinados Porque no logran Terminar de estudiar Entonces le temen A las consecuencias electorales De los expertos Yo lo otro que quiero decir Sobre este tema De esta grieta Es que La grieta no nos hace bien La desconfianza no nos hace bien Eso es lo segundo O sea diría La desconfianza El temor Existe No nos hace bien Los mejores momentos De la política uruguaya Siempre han sido Los momentos de confianza Y de cooperación Así como no hace bien La grieta en general Los insultos entre colorados Blancos Y yo que sé Frenteamplistas Así como la grieta ideológica No hace bien Y fractura las democracias La grieta entre expertos Y política No hace bien Mira Algunos de los mejores momentos Del Uruguay Tuvieron que ver Con cooperación Entre universitarios Y políticos El vallismo El primer vallismo Valle de Ordoña Se apoyó mucho en el ejército Para derrotar a los blancos Pero se apoyó muchísimo En los ingenieros En los ingenieros Para construir Ese Uruguay vallista Que fue ejemplo Yo te digo Que como periodista Pero hay otros ejemplos No puedo vivir Sin la desconfianza No puedo ejercer Sin la desconfianza Está bien Es más Yo promuevo La desconfianza Hacia mí Yo le digo A la gente Que desconfíe También de mí Porque me parece Que Está bien Desconfiar es sano En algún punto No se puede vivir La eterna desconfianza Porque hay que moverse En algún momento Pero creo que también Este Nos han engañado Mucho también ¿No? Yo lo que creo Es que La desconfianza Es sana Que es normal Somos animales Distintos Políticos Y académicos Políticos Y académicos Y periodistas Por el otro Somos animales distintos Este Pero la verdad Es que los países Precisan cooperación Desconfianza Sí Pero precisamos Mucha confianza Interpersonal Precisamos confiar En el que no es Como nosotros Precisamos más puentes Entre política Y los otros mundos El mundo del periodismo Y el mundo de la academia Más puentes Muchas gracias Pito Gracias Gracias a ustedes Por haber estado ahí Los esperamos La semana próxima Que pasen bien ¡Suscríbete!